Ministerio de Justicia exalta la labor del consultorio jurídico de Unimagdalena. Como una muestra más de resiliencia ante la adversidad, el consultorio jurídico y centro de conciliación de la Universidad del Magdalena ha continuado prestando sus servicios de asesoría y asistencia a sus usuarios a través de diferentes herramientas de la información y la comunicación, acciones que recibieron un reconocimiento por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho Nacional. Hoy quiero hacer un reconocimiento especial a la Universidad de Magdalena, su Facultad de Derecho y en especial a su consultorio jurídico porque han sido unos aliados estratégicos por el Ministerio de Justicia y del Derecho y mucho más en el marco de la emergencia del COVID-19. La posibilidad de que los centros de conciliación continúen prestando sus servicios de manera virtual, el consultorio jurídico y el centro de conciliación de dicho consultorio de la Universidad Magdalena está a la vanguardia. La labor del consultorio jurídico y centro de conciliación del programa de Derecho de la Universidad Magdalena ha sido saltado recientemente por la Dirección de Mecanismos Alternativos y Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia y del Derecho, en la cual han felicitado y resaltado las distintas estrategias que viene utilizando la Universidad Magdalena para seguir prestando el servicio en el consultorio jurídico, centro de conciliación. A la fecha hemos recepcionado un total de 62 consultas radicadas por los usuarios y por miembros de la comunidad universitaria. De estas 62 consultas, 29 corresponden al área de Derecho Laboral, 24 al área de Derecho Público, 4 al área de Derecho a Familia y 4 al área de Derecho Civil. El consultorio jurídico y centro de conciliación, al igual que otras dependencias del alma mater, se ha apoyado con herramientas digitales como audiencias virtuales y simuladas, con el fin de que los estudiantes sigan adelante con su formación académica en el marco del estado de emergencia a nivel mundial. El centro de conciliación sigue prestando sus servicios a la comunidad, con la realización de tres audiencias 100% virtuales en tiempo real. Con los estudiantes de consultorio se han venido implementando audiencias simuladas. A través de esta modalidad, Unimagdalena continúa fortaleciendo el aprendizaje teórico práctico en la comunidad estudiantil, aspectos claves en el marco del proceso de autoevaluación, con fines de renovación de acreditación institucional por alta calidad que atraviesa la alma mater.